Hola, hola, ¿qué tal? Tu amigo César Quintana, para mostrarte lo más nuevo en drops y logos creativos. Espero y te gusten, y en un futuro estemos trabajando juntos. ¡Aquí van! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, con el Lille Benny. ¡Ay, papaya de Celaya! Cumbión chingón, cumbión del bueno. Los corridos más perrones, los escuchas con el preferido de la raza, sonido potrerito, con la mejor música norteña, sonido potrerito. ¿Y esta quién es? Es tu vieja, aposqué chingón, chingón hasta tu vieja. Del DJ Benny, aquí está la cumbia norteña, con el DJ de casa. Y DJ Benny, puras norteñas con sa, solo con el DJ cabo. ¡Ay, papi, no te vayas a romper! Música maestro, tranquila, tranquila, Ramírez. ¿Qué es el DJ Benny? ¡Santa madre! Ahorita vemos a ver qué pedo, ahorita vemos a ver qué pedo, que se armen los pinches chingadasos. DJ Benny, sí, 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 va, 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 va. DJ Mario, listo para hacerte bailar toda la noche. DJ Ranchero, DJ oficial de puro, sácate de casa. DJ Ranchero, el preferido de la raza. Aquí llega, DJ Benny. Mezclando en vivo, el DJ de la raza. En Las Vegas, Nevada. Rompiendo los límites. DJ Mario Pariente. ¡Ya!